Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. El aumento de mujeres desaparecidas, que a más de un año de operar el protocolo ALBA no tenga una página oficial activa, además de que se registre a las víctimas con sexo indeterminado para evitar cifras reales en el número de mujeres y menores desaparecidas, son solo algunas de las preocupaciones que urge abordar en el Congreso local, consideró la representante de Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete. Esto luego de que se dio a conocer que los 16 colectivos de familias de personas desaparecidas serán atendidos hasta el próximo año. La integrante del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas también precisó que es necesaria una audiencia con el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues el panorama ha cambiado desde la última reunión que el mandatario estatal tuvo con ellos a mediados de 2020. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunció que el Estado pasará a color verde en el semáforo de reactivación económica. Durante su intervención en la inauguración del Festival Internacional del Globo, el mandatario dio esta noticia, por lo que a partir de lunes la entidad ampliará los aforos así como permitirá nuevas actividades. Sin embargo, pidió a la ciudadanía que aunque ya se encuentre en el semáforo verde, es temporada invernal y se debe continuar con las medidas sanitarias. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Secretaría de Turismo Estatal proyecta una derrama económica de $205.902.000 con la realización del Festival Internacional del Globo, pero además un incremento de eventos ante el cambio de semáforo a verde que permitirá que se realicen más de ellos. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de visitarnos en zonafranca.mx o de ver todas las actualizaciones en nuestras redes sociales. Más tarde, no se pierdan el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.